Mejores espacios para realizar actividades lúdicas, estimulación temprana, así como nuevas medidas para garantizar mejor seguridad y mayor higiene para los niños y adolescentes, es con lo que contarán a partir de este miércoles decenas de beneficiados que asistan al Centro Integral para la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Santa Tecla. Como municipalidad, desde que llegamos a la alcaldía asumimos el compromiso de apostarle a la educación y al desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes para heredarles a Santa Tecla y a El Salvador generaciones de ciudadanos integrales que velen por un mejor futuro para toda nuestra nación. Los fondos para la remodelación del Centro Integral fueron donados por el Patronato Progresando en Familia y ascienden a 8.200 dólares. La ampliación de estas aulas, la mejora de las mimas y la ampliación de las instalaciones para que tanto en invierno como en verano tuvieran calidad. Además, para mejorar la nutrición de los niños, ampliamos la cocina y le dimos una calidad adecuada para que pudiéramos darle cada vez alimentos de mejor calidad. El Centro Integral para la Niñez y Adolescencia de Santa Tecla está ubicado en las instalaciones del Complejo El Café Talón.